Cuando todo está breve es en mi cabeza y las cosas no son como las veas, el mundo pesa, yo solo quiero vivir aquí Entonces llega la noche, no hay tiempo para retoches Yo no me pierdo esta noche, la vida siempre se aceleró La vida siempre se aceleró Algo de la luz a un alrededor, que se deflama en tu corazón, que va marcando tu dirección Hey! 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 Hey Pero no me hagas el rey Hey, 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 hey Hey, hey